Gabriela Bosquera, fuerte el aplauso para él. Primero que todo, buenos días. Finalizo con alegría una etapa de aprendizaje. Para mi vida, doy gracias a Dios, doy gracias a mis padres, doy gracias a los profesores, a nuestra directora de grupo, al coordinador, por sus enseñanzas. Doy las gracias a ustedes, compañeras y compañeros de estudio, por su amistad, por su compañía. Dios los bendiga. Gracias a Dios, a mi padre, a mi padre, a mi padre, a mis compañeros y a mis compañeras. Muchas veces recuerdo los triunfos y derrotar, los problemas que hacían difícil la situación. Mi deseo de triunfar siempre fue mayor. Y veo llegar el día que tanto esperé. Gracias a Dios, porque he llegado hasta aquí. Todo te lo debo a ti, mi Dios. Quiero que tú seas mi invitado especial hoy. Muchas veces recuerdo los tiempos que pasamos, donde el valor de una amistad yo pude ver. Mientras el reloj de la vida nos llevó a un lugar donde la Dios llegó hasta el corazón. Nos graduamos, un año terminó. Gracias Dios, porque he llegado hasta aquí. Todo te lo debo a ti, mi Dios. Quiero que tú seas mi invitado especial hoy. Vamos a otra etapa, una nueva meta está por comenzar. No importa cuán duro seas, al final lo lograré. Nos graduamos, un año terminó. Nos graduamos, un año terminó. Gracias Dios, porque he llegado hasta aquí. Todo te lo debo a ti, mi Dios. Todo te lo debo a ti, mi Dios. Quiero que tú seas mi invitado especial hoy. Nos graduamos, un año terminó. Todo te lo debo a ti, mi Dios. Gracias Dios, porque he llegado hasta aquí. Todo te lo debo a ti, mi Dios. Quiero que tú seas mi invitado especial hoy. Quiero que tú seas mi invitado especial hoy. Te lo debo a ti, mi Dios. Muchas gracias.